De acuerdo con el síndico de esta demarcación, a las 9 de la mañana, en primera vista, se encontró el cuerpo del adolescente. Uno tiene hijos e hijas y uno ve en Randy a uno de esos muchachos o muchachas de la adolescencia que le puede pasar eso. El dolor embarga a la familia frente a la pérdida de Randy, ya que según cuenta, era un joven alegre y servicial, apoyando a su madre en todo el momento y jugando un papel de compañero, hijo y hermano. En medio del llanto, su madre, amigos y demás familiares siguen describiendo las cualidades de Randy. Un niño excelente, muy apegado a su familia, lo quería mucho la familia porque era un niño impresionante, mire esa madre como llora a su niño. Es un dolor, es una pérdida irreparable, mucho dolor. Es la familia, dígame usted. Los amigos de Randy los recuerdan como un ser humano amoroso, carismático y siempre dispuesto a compartir. Según sus vecinos, el adolescente estaba congestionado del pecho, pero aún así, salió a casa de un conocido a cargar su teléfono y aprovechó para ir a la cañada a bañarse. Cuando uno de sus amigos cayó al agua, Randy rápidamente acudió a ayudarle, pero no le fue posible debido a la corriente. El cuerpo del adolescente fue encontrado en estado de descomposición y trasladado al Inasif para fines de autopsia. Linda Cortorreal, Noticias S.I.N. Gracias. Gracias. Gracias.